Nos encontramos aquí en el municipio de Guacarí, Valle del Cauca, con el doctor Ciro José Grajales Montoya, director administrativo de aquí, de este municipio. Bueno, lo que yo puedo ver es que usted es el hombre de orquesta aquí, yo lo veo que lo persiguen para todo, usted todo el día está en función de que las cosas caminen bien. Pues queremos que nos cuente Ciro un poquito más de todo este trabajo que yo veo que usted todos los días está haciendo y lo está haciendo con amor, que es lo más importante. Diríjase usted a la audiencia. Muy buenas tardes, gracias, Vladimir, por este espacio. Sí, bueno, pues una de las funciones del director administrativo es precisamente estar pendiente de que todas las tareas que se hacen a diario aquí en el municipio, que muchas veces las encomiendan el doctor Arturo Acero, o tareas que salen en el diario de vivir, se llenan a su totalidad, pues se cumpla con lo que está haciendo. Esa es una de las funciones del director administrativo, está pendiente de que todas las secretarías estén, pues, marciando bien. ¿Cómo usted es nuevo? Porque usted ingresó a lo público, usted no ha estado en lo público, vino a lo público. Usted puede ver lo que es lo privado y ahora se encuentra con lo público. ¿Cómo encontró usted esta alcaldía, este municipio, usted como director administrativo, y cuáles han sido los primeros obstáculos y qué es lo que se ha podido construir en esos poquitos años o meses que ya usted llega aquí porque vamos para dos años, ¿cierto? Sí, señor. A ver, como tú lo dices, yo venía del sector privado y llevo a lo público en el año 2016 y la verdad es totalmente diferente, pues, el ambiente laboral porque en el sector privado de pronto se manejan las cosas totalmente diferentes. Aquí la administración, como siempre la ha manifestado, el doctor Arturo Acero, la recibimos, pues, económicamente en muy malas condiciones, ¿sí? Gracias a la gestión del alcalde de la Universidad Central desde Bogotá, él ha tenido las mejores intenciones para el municipio y para la comunidad en cumplirle con lo que se prometió en campaña y ha venido gestionando y adelantando grandes proyectos. Por ejemplo, tú te puedes dar cuenta de las mil de las obras que se han venido ejecutando, más de 16 obras en dos años, eso nunca se había visto aquí en el municipio de Huacarín. Gracias a la gestión del alcalde, contigo, y a la capacidad que él tiene para hacer estas cosas, esas obras se han podido llevar a cabo y la comunidad, la verdad, está muy contenta. Mirá nada más el tema de los semáforos, el tema de los buses, es que esa es una gran cosa que el alcalde hizo, ¿sí? De conseguir estos dos buses para los estudiantes más pobres de Huacarín, que no tienen la facilidad económica de desplazarse hacia la capital del Valle, o hacia Uga, o hacia Tulván, y más que todo, más que la parte económica, la seguridad que le brinda el alcalde de estos buses a estos muchachos, porque en horas de la noche, me gusta después dar cuenta de mí que la parte de la variante es muy sola, ¿sí? Entonces yo pienso que eso no tiene valor, darle tranquilidad a los padres de familia, cuando sus hijos saben que lo están enviando casi que a la puerta de la casa, cuando vienen los buses de regreso con ellos, y pues yo pienso que esa es una, para mí, de mejor resto que el alcalde ha hecho, porque aquí en Huacarín nunca se ha visto eso, y está sirviendo de modelo para otros municipios. A nosotros nos llamó una alcaldesa de Antioquia a preguntar precisamente qué había hecho el alcalde, cómo había hecho para hacer esta gestión de acá en Huacarín, perdón. Bueno, hay una cuestión. Usted viene de lo privado y cae a lo público. Sí. Realmente el cambio es grande, pero ¿a usted le ha gustado estar en lo público? ¿Va a seguir en lo público? Porque yo veo que usted está pendiente de las cosas mínimas de la gente pobre, los problemas de la gente. ¿Usted le gusta a lo social? Claro que sí. La pregunta es, ¿usted se siente bien con su trabajo? Sí, claro que sí. Y darle gracias a Dios y al alcalde Gerardo por dar la oportunidad de estar aquí, de servirle a la comunidad. La verdad a mí me gusta estar pendiente de lo que la comunidad, la gente está necesitando. A mí a veces yo diría que me distrae en funciones aquí porque hago más de lo que se hace, pero yo con tal de que la gente se vea contenta, yo gestiono cualquier cosa, pero yo a la gente le doy mejor trato. Y la verdad sí, yo estoy muy contento acá en este puesto, y si no lo permite, pues aquí vamos a seguir. Ayuda a Dios. En este tiempo que usted lleva trabajando en lo público y en este traslegal que usted ha tenido, ¿qué es lo que más le ha impactado de esta nueva experiencia? ¿Qué es algo que lo haya dejado usted impactado? Lo que más le haya impactado. Bueno, a ver qué te digo. No, son muchas cosas, Bemir. La verdad, y digo que la capacidad que ha tenido el alcalde de gestionar, porque a él le tocó solváticamente. Él fue independiente desde su inicio de campaña. Él solo empezó a escalar, a escalar. La gente creyó en él. Por eso él está allí como alcalde en estos momentos. Y lo que me asombra es que él es un hombre muy visionario. Y así son sus hijos también. Entonces, nosotros, o yo por lo menos, les he aprendido mucho a ellos lo que hace. Estoy pues aquí trabajando en la mano de ellos. Y lo que él dice ahí es que es avanzar. Avanzar y no detenerse por comentarios, por chinches, así como se hizo obviamente en la calle. Nos vamos para adelante y...